Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilarás jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Desde su morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Y todas las hiciste con sabiduría. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. El Señor, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Protégeme, Dios mio, protégeme, Dios mio. Que me refugio en ti, me refugio en ti. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, que me refugio en ti, me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, me refugio en ti, me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, me refugio en ti, me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, que me refugio en ti. Me refugio en ti. Te ensalzaré Señor, porque tú me refugio en ti. Te ensalzaré Señor, porque tú me has librado. 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 Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Te ensalzaré Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré Señor, porque tú me has librado. porque tú me has librado, te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme, cambiaste mi luto en danzas, Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado, te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. ¡Gracias! Ustedes sacará agua con alegría de las ferventes de la salvación. Vean cómo es Él, el Dios que me salva, me siento seguro y no tengo más miedo. Pues el Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Y ustedes sacarán agua con alegría de los manantiales de la salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las ferventes de la salvación. Denle las gracias al Señor, vítoren su nombre, publiquen entre los pueblos sus hazañas, repitan que su nombre es sublime. Ustedes sacarán agua con alegría de las ferventes de la salvación. ¡Gracias! Canten al Señor porque ha hecho maravillas, que toda la tierra debe conocer. Griten de contento y de alegría habitantes de Sion, porque grande se ha portado contigo el Santo de Israel. Ustedes sacarán agua con alegría en las vertientes de la salvación. Señor, Tú tienes palabras de mi vida eterna. Señor, Tú tienes palabras de mi vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, Tú tienes palabras de mi vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, Tú tienes palabras de mi vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y entieramente justos. Señor, Tú tienes palabras de mi vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la piel de un pan al que destina. Señor, Tú tienes palabras de mi vida eterna. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Dios mío. Dios mío. Tu voz busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Dios mío. Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Dios mío. Dios mío. Dios mío. de la fiesta como buscan a sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío envía tu luz y tu verdad que ellas me guían y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada como buscan a sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío que yo me acerque hasta el altar de Dios al Dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara Dios Dios mío como buscan a sierva corrientes de agua así mi alma de la cítara que buscate Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Diga la carne de Israel, eterna es su misericordia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa No he de morir, viviré Para contar las hazañas del Señor Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Es un milagro patente Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia cantemos con alegría al Señor nuestro Dios quien hizo el cielo, el mar, las estrellas también cantemos con alegría, alegría de vivir Jesús resucitó a la muerte venció aleluya al Señor, aleluya al Señor aleluya al Señor aleluya al Señor renuévalo en su fe aleluya al Señor aleluya al Señor renovados en agua viva viviremos la vida eterna aleluya al Señor aleluya al Señor aleluya al Señor en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu salimos de la noche, estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega aleluya al Señor 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 Bendita la mañana que trae la gran noticia De tu presencia joven en gloria y poderío La serena certeza con que el día proclama Que el sepulcro de Cristo está vacío Está vacío Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana 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 La mañana